Música Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para pena comienza C'est comme si, c'est comme ça Ma chérie, no, 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 no Francia, Colombia, me gusta J. Marvin, Willy William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No le bajamos, mas nunca paramos Es otro palo y blan ¿Y dónde está mi gente? Me fue a buscar la teta ¿Y dónde está mi gente? 1, 2, 3, KO 1, 2, 3, KO 1, 2, 3, KO Los DJ no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No le bajamos, mas nunca paramos Es otro palo y blan ¿Y dónde está mi gente? Me fue a buscar la teta ¿Y dónde está mi gente? 1, 2, 3, KO 1, 2, 3, KO 1, 2, 3, KO 1, 2, 2, 3, KO 1, 2, 3, KO